¿Cómo no piden que la más alta representación del Scorch abandone ese sillón porque está manchando la dignidad de esta institución democrática al estar vinculado a estas conversaciones y a prácticamente todos los casos que salpican al Partido Popular en corrupción? Y también contéstenme a esto porque se lo está preguntando toda la ciudadanía valenciana. ¿Por qué no piden de una vez por todas que se vaya el presidente del Scorch y que deje de manchar el Parlamento valenciano? ¡Suscríbete al canal!